Bueno, 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 tenemos buenas noticias para XRP. En este caso no es una asociación, no es un nuevo banco, no es una noticia, si lo que no noticia la vemos en pantalla, vemos como el gráfico del token de XRP está viendo entradas de volumen en las últimas 5 horas, porque como estamos viendo aquí en el gráfico tenemos constantes entradas de volumen y esto es lo que está haciendo que el token de XRP se está dirigiendo hacia una zona de sobrecompra. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos comprando, bueno, estamos inyectando mucho volumen dentro de XRP, aunque te recuerdo que en el caso de que crucemos este umbral es probable que haya una mini corrección antes de seguir con la recuperación del token de XRP y también tenemos aquí un punto marcable y muy importante, esa línea de soporte, esa línea que nos informa de un cambio o un posible cambio de tendencia dentro del gráfico de XRP. Y fíjate conmigo como en esta última vela, que además te vamos a ampliar el gráfico para que lo veas bien, ¿vale? Fíjate conmigo como el precio está sobrepasando justamente esa línea que habíamos dibujado y ahora bien, para que lo puedas ubicar bien, vamos a agrandar el gráfico, ¿de acuerdo? Bueno, aquí se nos ha quedado un gráfico un poco raro, pero no preocupéis, vamos a colocar aquí justo. Fíjate conmigo lo que te estaba indicando. Estamos ahora mismo muy cerca de romper esta línea. En el caso de romperla, el precio debería de ir en sentido contrario, quiere decir que ascenderíamos en el gráfico, marcaríamos una escalera ascendente, como estás viendo aquí conmigo. Se ha formado una escalera descendente, quiere decir que habíamos corregido el precio, pero aquí ya tocando soporte y tal y como estamos viendo los últimos tramos, las últimas horas, fíjate conmigo como el volumen es constante, es verde. O sea, quiere decir que estamos ingresando volumen dentro del token de XRP, aunque sí que es verdad que si en la siguiente hora, en el siguiente tramo, tenemos una mayor entrada de volumen, es posible que aquí se produzca una pequeña corrección, ya que entraríamos en una zona de sobrecompra. Aquí en el gráfico, para que lo ubiquéis bien, ahora mismo este punto que veis conmigo, la caída, este era un punto de entrada dentro del mercado de XRP, porque aquí el precio estuvo por debajo de la RSI, ¿vale? Aquí nos está sugeriendo un punto de entrada, que por ello lo aprovechan los traders, lo aprovechan los comerciantes, aumenta el precio y como te decía, si sobrepasa esta línea, es muy probable, si supera los 70 puntos, es muy probable que haya una mini corrección o una corrección dentro del gráfico de XRP. Vamos a volver otra vez al gráfico diario, al gráfico, bueno, de veras diarias, y te voy a estar indicando tanto soporte como resistencia. Soporte, tenemos el que está dibujado justamente en los 5772, que ese es nuestro soporte sólido actualmente dentro del gráfico de XRP, de hecho no lo hemos roto en dos ocasiones, quiere decir que nos está sirviendo por ahora, y tendríamos otro soporte más abajo en los 54, prácticamente los 55 centavos, ¿de acuerdo? Como resistencia, yo por lo menos ahora mismo tengo marcada la que está en los 80 centavos, y aquí no tengo ninguna marcada, primero quiero ver cuando se rompa esta línea, que deberíamos de romperla, ¿no? Porque estamos viendo entradas de volumen, esperemos que sí, ya nos vamos al gráfico de 4 horas, bueno, fíjate conmigo como la RSI está volviendo a aumentar, estamos en los 50 puntos, estamos sin tendencia dentro del gráfico de 4 horas, veremos a ver, veremos a ver si es posible que se pueda impulsar más esta RSI, porque hace mucho que no habíamos llegado a la tendencia de sobrecompra dentro del gráfico de 4 horas, desde prácticamente que hubo ese aumento el día 6, si no me equivoco, sí, justamente, o sea que estaría bien que la RSI se mantuviera en este nivel y ascendiera por este tramo, si aumentamos por este tramo, tendríamos que romper esa barrera y tendríamos que tener un cambio de tendencia, pero claro, lo que estamos comentando, es posible que tras eso, tras este aumento de precios, tengamos otra vez otro cambio de tendencia, porque habría otra corrección en el precio, pero bueno, ahora mismo vemos como el mercado de criptomonedas se encuentra en un punto de recuperación, todo el mercado se encuentra en verde, tras las noticias que se dieron a conocer durante el día de ayer, el único que se mantiene en rojo es BNB, el token nativo de Binance, que es normal, el Bitcoin Cash, y también tenemos el OKB, que ayer estuvo en verde, mientras que el resto del mercado estaba en rojo, así que hoy le toca a OKB, pues, estar en esta tendencia de corrección. Así que bueno, la previsión, la verdad que es positiva por ahora, ¿no? Tenemos un buen sentimiento porque se está inyectando volumen, vamos a ir un momentito al CoinMarketCap, porque quiero ver el volumen, volumen de operaciones ha aumentado un 3,6%, 1,45 billones, y fíjate conmigo como el mercado ahora mismo está metiendo volumen dentro de XRP, aunque como te decía antes, estamos en los 61 centavos, no me confiaría mucho, ¿por qué? Porque dependiendo de si rompemos esta línea o no, ¿vale? Va a haber una corrección o no. Fíjate conmigo si se mantiene el precio, rompemos esta línea que está aquí dibujada, os lo repito, ya sé que soy un poco pesado a veces, pero vamos a enfocarnos en esto, ¿de acuerdo? Ya si rompemos esto, deberíamos de dibujar otra flecha ascendente que sería en ese rumbo, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo así dibujado y a ver si se cumple, a ver si podemos romper la línea esta. O sea, empezaremos a dibujar otra vez otra recuperación, lo que haría que el precio probablemente se eleve hasta la marca de los 80 centavos, que es donde tenemos la siguiente resistencia más fuerte, ¿vale? Tendríamos más por el camino, pero la que más fuerte tenemos ahora mismo colocada es la que veis en pantalla en esos 80 centavos. Así que nada, si te ha gustado mi análisis, deja tu like en este nuevo vídeo, suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguna novedad, y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.